Música Estamos en la posta de Yatasto ubicada a 13 kilómetros al sur de la ciudad de Metán en la provincia de Salta En este lugar sucedieron a principios del siglo XIX hechos trascendentales para nuestra historia que hicieron que este edificio sea declarado en 1942 Monumento Histórico Nacional Las postas eran los lugares a donde llegaban los arrieros los jinetes, las diligencias, los chasquis que llevaban los correos intercambiaban sus cabalgaduras y continuaban el camino por el largo peregrinaje entre Buenos Aires y el Alto Perú a través del Camino Real El General Manuel Belgrano llega en marzo de 1812 a esta posta para recibir el mando del Ejército del Norte de manos del General Juan Martín de Pueyrdón Belgrano rearma el Ejército del Norte en agosto de 1812 se produce el éxodo jujeño el 24 de septiembre de ese mismo año la Batalla de Tucumán y el 20 de febrero de 1813 la Gran Batalla de Salta Belgrano sube hasta Bolivia para combatir con los realistas derrotado vuelve a esta posta y en el 20 de enero de 1814 le entregará el mando del Ejército del Norte al General José de San Martín así este edificio se convierte en un patrimonio histórico nacional quizás el único que haya sido testigo del encuentro de estos grandes héroes de nuestra patria sus centenarios muros de adobe y sus añosos árboles guardan fielmente parte de nuestra memoria nacional en el 20 de febrero